¡Eeeh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte ¡San Miramilá, San Caleguá! Porque esto es África ¡San Miramilá, Eeeh! ¡Waka, Waka, Eeeh! ¡San Miramilá, San Caleguá! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, yo a los presientos Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos ¡San Miramilá, San Caleguá! ¡Porque esto es África! ¡San Miramilá, Eeeh! ¡Waka, Waka, Eeeh! ¡San Miramilá, San Caleguá! ¡San Miramilá, Eeeh! ¡San Miramilá, Eeeh! ¡Waka, Waka, Eeeh! ¡San Miramilá, San Caleguá! ¡Porque esto es África! Usted tiene africano tener más 시간이 Seza eninar el llevado con el sujeto ¡San Miramilá, Eeeh! ¡Para, Waka, Waka, Eeeh! ¡San Miramilá, Eeeh! Pues esto es África África, África Porque esto es África Chango, eh, eh, Zaminamina, Zancalewa, Anawa, ah, ah Chango, eh, eh, Chango, eh, eh, Zaminamina, Zancalewa, Anawa, ah, ah Porque esto es África Porque esto es África Zamba, claro Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela